Aries, horóscopo 10 de junio. Este va a ser un día encantador, social y lúdico. Disfruta de divertidas actividades con niños. Las actividades creativas y los momentos relacionados con el deporte harán las delicias. Tendrás algunas conversaciones agradables. Hoy es fácil ser encantador con todos. Podrás disfrutar de un romántico tetea con acento grave tete con tu pareja. Ya sea con tu pareja o con tus hijos, hoy encontrarás el mejor terreno común posible. Tu eficiencia te permitirá sobresalir en el trabajo. Concéntrate en las cosas en profundidad y te será fácil. Hoy la gente no estará para nada receptiva a tus bromas, por lo tanto será mejor mantener la discreción. Escuchar más que hablar, e intentar mantener el sarcasmo al mínimo. Posiblemente estén más serios a causa de sus emociones. Tiende a la disciplina en todo lo que hagas y trata de ser muy sensible a la noción del tiempo. Nuestro tiempo en la Tierra es bastante corto. Horóscopo 10 de junio Amor Es importante que prestes atención a esa gran capacidad que tienes de atender ciertos logros importantes a nivel sentimental. Mereces lo mejor y eso quiere decir que buscarás encontrarlo en las manos de esa persona indispensable para ti. Aprovecha las oportunidades de diálogo y de acción que te deparará esa persona que tienes cerca. Hoy lograrás comprender la manera de pensar de un compañero de trabajo. Te encontrarás en una situación laboral en la cual comenzarás a entender la psicología de la gente que te rodea. Es bueno tomarse un tiempo y descubrir que los enfada. Puede que aprendas cosas que te ayudarán a manejarte en el futuro. Por lo tanto hoy debes prestar atención y hacer lo mejor para mantenerte compasivo. Horóscopo 10 de junio Trabajo Ponerse manos a la obra después de un pequeño bache puede llegar a ser complicado, aunque en cierta manera es algo que sucede cuando no terminas de ver el final del túnel. Mentalízate que el pasado no volverá. Las cosas serán muy distintas con la llegada de un nuevo inicio profesional más próspero. Por alguna aflicción u otro problema en el trabajo te darán ganas de renunciar, pero las preocupaciones por el dinero harán que sigas adelante. Definitivamente necesitas reevaluar tu situación. Quizás lo que necesitas ahora mismo es un cambio de posición. Quizás tengas talentos sin explotar que te puedan hacer vender más, y quizás vas a querer entrenar esos talentos. Piénsalo. Y si realmente crees que quieres cambiar, adelante. Horóscopo 10 de junio Dinero El hecho que no expreses tus opiniones, es indicativo de que algo ha cambiado en tu universo. Quizás pienses que las cosas saldrán mejor si dejas las decisiones en manos de otros. Lamentablemente, podría salirte el tiro por la culata si quien adopta las decisiones es alguien que no te tiene en cuenta. Si intentas dar marcha atrás y cambiar las cosas, estropearás el plan puesto en práctica. Horóscopo 10 de junio Salud Podrás atender a tu cuerpo en un horario que mercará la diferencia. Necesitas estar en plena forma y lo harás con la mirada puesta en una serie de beneficios importantes que no puedes olvidar. Lo primero es el ejercicio, una práctica necesaria para poder conseguir un cuerpo y una mente totalmente equilibrados. Hoy no puedes decir o hacer nada mal. De hecho, los talentos que exhibes son la regla, no la excepción. ¿Por qué no tomas esta habilidad más seriamente? Te burlas de este talento como si fuera un truco, bueno para divertir pero sin ningún valor real. Bien, es tiempo de que reconsideres esta idea. Si lo deseas, puedes convertir este juego en una manera de ganarte la vida. Horóscopo de mañana Es posible que hoy pases tiempo en soledad, quizás en casa. Puede que pierdas tiempo peleándote con el ordenador u otro aparato vital y que esto te frustre. Conseguirás reparar el aparato, pero es posible que la frustración te dificulte el concentrarte de nuevo. Sería beneficioso que pasaras un rato haciendo otra cosa y luego vuelvas a intentarlo. Tu vida doméstica se desarrollará sin contratiempos, dejarás de lado los rencores y resentimientos tan característicos en ti. Tu capacidad de imaginación hará que encuentres problemas allí donde no los hay. Pon los pies sobre la tierra, sé más realista. Las deudas no te dejan dormir. Eso por no haber escuchado los consejos que te dieron, tenlo en cuenta para la próxima. Consejo del día Estás atravesando por un momento de felicidad plena, no dejes que nada ni nadie empañe este periodo. Tu alegría contagiará a los demás. Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril No seas tan exigente con tus compañeros porque tú no eres superior a ellos. Sé más humilde si no quieres ganarte su odio. Amor, tu miedo al compromiso hará que tu pareja se decepcione de ti. Piensa si esta persona es la que quieres tener a tu lado. Riqueza El día de hoy no se presenta ideal para las inversiones ni para lo que tenga que ver con compra de inmuebles. Bienestar Si no quieres sufrir, sé más selectivo a la hora de elegir amistades y rodéate de aquellos con sentimientos sinceros. Gracias por ver el video.